Música Tengo que estar en el trabajo a las 5 de la mañana y el metro baja faltando un cuarto para las 5. Esa madrugada me ayuda a poder nivelar una cantidad de cosas. Yo madrugo a despachar a mi niña. Yo ahorro para comprarme un apartamento. Mi sueño es ir a Estados Unidos a conocer a mi nieto. Gracias, está muy rico.